Bueno, había leído un poema hace un momento, no pude pasarlo a otro formato. Fuga. Toda amante es un refugio que dejamos en ruinas, Oír de la catástrofe que nos persigue por escribir poemas que vaticinan el fin del mundo, Ser expertos en venenos como Olivia Drusilla para Cayo Julio César, Envenenar el higo aún en la rama, Hay raíces que crecen hacia nosotros, Árboles de los que somos frutos, Huimos para encontrarnos o encontrar el antídoto, Comer sin destruir, sin ser destruido. ¡Gracias!